Bueno, nosotros nos conocimos y empezamos siendo amigos y luego nos enamoramos. Y esto es como, no sé, la consagración de ese amor que sentimos y todo lo que luchamos para estar juntos, pasando momentos hermosos y momentos difíciles y nos estuvimos apoyando juntos y hoy quisimos reafirmar nuestro amor y empezar esta nueva etapa de formar una familia y el futuro de los hijos, combate con nuestras vidas juntos. Sí, fue todo un proceso que empezó como que sin querer, pero que hoy en día nos damos cuenta de la magnitud que tiene aquel encuentro, aquel primer encuentro cuando nos conocimos en la familia y bueno, al punto que llegamos hoy en todo este tiempo, como dijo Leticia, hubo cosas complicadas y también cosas muy lindas y bueno, supimos sobrellevarlas complicadas, supimos disfrutar las cosas lindas y hasta llegar a este punto, que es una cosa hermosa, y creo que esto es una marca para continuar juntos el resto de nuestras vidas, y aquí está, porque para amarte yo he nacido. No Gracias por ver el video.